... ... Es importante que ha influido cosas muy importantes en crear un espacio para la ética profesional un código de ética que se estableció como un punto clásico de la relación profesional entre Una empresa y un comunicador o una comunicadora en su casa Hoy por hoy La sostiene y la sostendrá Un grande y doloroso Amor a la verdad Hoy por hoy La sostiene y la sostendrá Un grande y doloroso Amor a la verdad Le dijeron que se fuera porque allí no se puede No se puede decir lo que uno quiera Que cambiara el modelo de su noticiario Porque a ellos les conviene controlar su voz en radio El pretexto que pusieron diferencia de criterios Como si la verdad resultara un gran misterio Que no puedes hacer esto, que no digas aquello Nada de eso nos conviene, que no va por nuestro sello Ellos ya tienen su agenda política Por eso no les conviene la gente analítica Antisofística, clarifica, explícita, legítima, específica, sin logística y crítica Hoy por hoy La sostiene y la sostendrá Un grande y doloroso Amor a la verdad Una pésima noticia para la democracia Por donde se le vea esto es una desgracia La censura en los medios de comunicación Destruye el derecho a la información Cuánta falta de respeto, qué falta de conciencia Pensar que Radio Escucha no tiene inteligencia Y ahora quién sigue, quién seguirá en la lista A quién no le conviene que haya buenos periodistas Sin voces verdaderas El día se hace tarde Como dijo Juan de Adarco La cosa está que arde Cangrejos a combate, cangrejos a compás Un pasito pa'lante, doscientos para atrás Hoy por hoy La sostiene y la sostendrá Un grande y doloroso Amor a la verdad Hoy por hoy Hoy por hoy El lunes a las seis La sostiene y la sostendrá La radio callará Un grande y doloroso La voz de la periodista Amor a la verdad Ya no se escuchará Un grande y doloroso 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 Un grande y doloroso